Si nosotros no participamos, ¿cómo esperamos que las cosas cambien en un futuro? Si los jóvenes quieren cambio, tienen que participar. Quizás suena una frase de cliché, pero los jóvenes somos el futuro de la nación. Y un sistema democrático no se sostiene si no es por la participación de todos los ciudadanos. Somos nosotros los que vamos a conocer el país el día de mañana. No las personas que están ahora en el Congreso, sino que somos nosotros. Y tenemos que aprender y seguir aprendiendo. Nosotros sabemos que no es solo un torneo, sino que es una forma de vivir más adelante, una forma de enfrentar problemas y una forma de adquirir conocimiento también. Se siente bien esa sensación de que va a conocer a los parlamentarios y poder estar en su lugar ahí. Emoción, rabia, impotencia, felicidad. Delibera vincula al mundo legislativo del Congreso con quienes representan el futuro de nuestro país a través de la experiencia de ser parlamentario. Estudiantes de enseñanza media crean sus propias iniciativas de ley sobre temas que les preocupan, las deliberan, defienden y comparten. En distintos rincones del país, 1.183 jóvenes provenientes de 169 colegios de 72 comunas vivieron la experiencia Delibera. Aeropuerto Internacional, 21 de noviembre de 2011, 20 horas. Realmente no lo conocía, de hecho no había salido de mi región y es una sensación tremenda, así mi primer vuelo en avión y llegar al Congreso y de esta manera con mi equipo así, es muy gratificante después de haber ganado la final regional. Ya en mi pueblo hay solamente escuelas, tengo que salir a estudiar al liceo y fui a Aysén. Y después para una universidad tengo que salir fuera de la región, en barco es un día entero y en buc son como 10 horas más o menos. Los equipos elaboran un video promocional de sus iniciativas juveniles de ley como una forma de presentar sus temas a la comunidad y conceder apoyo a través de las redes sociales. La instancia de evaluación popular consiste en una evaluación objetiva al presidente de la República. Congreso Nacional de Chile, final nacional, 23 de noviembre de 2011, 9 horas. Yo creo que estos jóvenes son grandes deliberadores, porque ellos construyeron una democracia deliberativa con la educación, porque estoy seguro que estos jóvenes llevaron a toda la familia, a todos los rincones de Chile una discusión sobre uno de los desafíos más importantes que tiene una sociedad. Para ustedes, la beca Tarrustralis es una utopía, pero para nosotros es el inicio, el inicio para poder cumplir los sueños de los jóvenes de la región de Aysén, de los que estando al sur del silencio, en los rincones más apartados de este país, siguen soñando como todos ustedes, porque nosotros también tenemos derecho a soñar, derecho a soñar como todos los chilenos. Muchas gracias. Nuestro proyecto genera un gran cambio que va a ser muy lento, por el hecho de que incluye la conciencia de los seres humanos, de los chilenos. Sí, va a ser lento, pero no es utópico, es muy posible. Por eso, como diría el gran Martin Luther King, si me dijeran que mañana se acabe el mundo, yo hoy día también plantaría un árbol. El 58% de los parlamentarios en ejercicio se vincularon con los jóvenes en Delivera. 71 parlamentarios patrocinaron un total de 106 iniciativas de ley. Eso para nosotros nos llena de orgullo, porque vemos como a la juventud, cuando se le dan los espacios, ellos participan, se interesan. Cada estudiante vota por las dos propuestas que más les parecen. Esta votación se suma a la del jurado. Con el resultado, se selecciona a los tres equipos con mayor puntaje y, de ellos, al ganador de Delivera. Los ganadores, con 196 puntos, Antofagasta, la Fundación Educacional Nuestra Señora de Aikina. Primer lugar, entonces, nuestras felicitaciones. Vengan adelante. Satisfacción y emoción. Mucha, mucha alegría. No lo esperábamos. No, no, nada. No lo esperábamos. No, nada. Entonces, como, sí, impactada, impresionada. Sí, súper impresionada y no, satisfacción y alegría totales. Orgullo de representar a la región y más que nada a nuestro colegio, porque como somos un colegio de niñas y, además, somos de Calama, entonces, como que nos subestimaban un poco, pero, al final, ganar esto es una satisfacción, pero enorme. Este 2012, miles de estudiantes de enseñanza media de todo Chile tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de Delivera.